Los ingresos procedentes del turismo son el principal sustento de la economía palestina. Estos millones de turistas que vienen a nuestro país, compran en nuestras tiendas y duermen en nuestros hotelos son la base fundamental de nuestro desarrollo y de nuestras posibilidades. En los últimos 5 o 6 años hemos registrado un fuerte incremento en el número de viajeros que llegan a Palestina. Quizá el dato más redondo sea el de 2002, cuando la cifra de turistas aumentó un 18% con respecto al año anterior. En 2013 superaron todas las expectativas, porque nuestras ciudades recibieron a 2,6 millones de visitantes. La participación en Fútbol ha sido un éxito total por el impacto de nuestra presencia. y también por el número de participantes que han venido con nosotros a esta fe. Hay aquí 36 personas procedentes del sector privado de Palestina que han conseguido cerrar muchos negocios con operadores españoles y eso va a contribuir inmensamente a aumentar el número de turistas que van a viajar a nuestro país en los próximos meses. Y eso va a ser un lugar único que no se encuentran en otras partes del mundo, como la Tierra Santa, un territorio especial para todos los cristianos que visitan Belén porque es la cuna de la natividad del cristianismo y Jerusalén porque es el lugar donde resucitó Jesucristo. Pero Palestina no es sólo ese lugar en el que se encuentran estas dos ciudades tan importantes. En nuestro territorio también está Jericó, la ciudad más vieja del mundo que cuenta con 10.000 años de antigüedad y es el punto más bajo del planeta. Y muy cerca de allí nos encontramos con el mar muerto, el único mar muerto que existe en la Tierra. Gracias. 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 Gracias.